RTVC Noticias, emisión central. También señalaron al registrador. Pastrana habla de supuesta reunión con Petro. Ingrid Betancourt denuncia corrupción. Atención, formalizado el TLC entre Colombia y Reino Unido. Anuncio del presidente Duque tras reunión con el primer ministro Boris Johnson. Dos policías asesinados en ataque de pistoleros en Anorí. Proyecto en el Senado propone otorgar ciudadanía colombiana a niños venezolanos sin padres para protegerlos. RTVC Noticias tiene testimonios y cifras sobre la difícil situación humanitaria de los niños venezolanos en Colombia. Esperen nuestro informe especial. Otra vez se complica el panorama en las regiones por lluvias. Dos muertos por deslizamientos en casos casi simultáneos en Antioquia y Santander. Otra vez un tubo causa estragos en el tráfico de la autopista norte de Bogotá. En minutos les mostramos el panorama en directo. Hablamos con testigos y sobrevivientes de este violento choque. Un taxi terminó en los estantes de un supermercado. Colombia, mi elección 2022. Revuelo en redes por el apoyo de Egan Bernal Afico. Y les contamos cómo va la gira de Petro en Santander. En el mundo, México llegó a la aterradora cifra de 100.000 desaparecidos. Por primera vez en 50 años, audiencia pública en el Congreso de Estados Unidos sobre ovnis mostraron videos de objetos no identificados. Y en deportes, Borré, héroe y figura en la final de la Europa League. Marcó el empate y luego el penal que le dio el título a su equipo. Además, Gaviria, otra vez muy cerca. El embalador colombiano protagonizó cierre de infarto en la etapa del giro. Esperen oportunidades. Hay vacantes en Cesar para servicios domésticos. Y en Cultura hablamos del juicio de Johnny Deeb y Amber Hart. ¿Qué tiene que ver todo esto con el teatro griego? Más adelante les cuente. Buenas noches. Son fuertes las polémicas y los cuestionamientos al registrador nacional Alexander Vega. Hoy coincidieron voces en su contra, desde autoridades judiciales y disciplinarias hasta la de expresidentes y candidatos presidenciales. El hecho más trascendental es que la fiscalía abrió dos indagaciones preliminares. Una por el software del conteo en las elecciones de Congreso y otra por supuesto fraude electoral. A eso se sumó que una audiencia que se cumplió hoy pide la petición que busque su destitución. A través de una acción popular, el abogado Germán Calderón busca que se suspenda al registrador Alexander Vega por presuntas irregularidades en las elecciones del 13 de marzo. Esa solicitud motivó la audiencia de hoy en medio del proceso ante el Tribunal Superior de Cundinamarca. Fueron citados ocho testigos, entre ellos el expresidente Andrés Pastrana y cinco candidatos a la presidencia. Pastrana pidió explicaciones al candidato Gustavo Petro y al registrador Vega sobre presuntas reuniones que sostuvieron con la empresa Indra e hizo y cuestionó a la firma de tecnología contratada. Sería bueno que Indra con su software, que no ha sido oficialmente recibido, reitero, que no sea recibido oficialmente por el Consejo Nacional Electoral, nos cuente al país cómo hizo para contar un millón de votos más en el software del escrutinio. A su turno, en la audiencia la empresa Indra negó cualquier irregularidad en los conteos. Ingrid Betancur, por su parte, denunció un supuesto caso de corrupción electoral. A uno de nuestros candidatos se les acercaron personas hablando supuestamente a nombre de la registraduría y diciendo que si les faltaba 500 votos o 1.500 votos podían subsanarlo pagando una suma de dinero. John Milton Rodríguez y Enrique Gómez citados a la audiencia coincidieron en que según ellos no existen garantías en el proceso electoral. Sergio Fajardo y Álvaro Uribe, también citados, no pudieron ser localizados según el abogado Calderón. Este caso, ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, es solo uno de los que enfrenta el registrador. Mientras ocurría esta audiencia, se conoció que la Fiscalía abrió dos indagaciones preliminares contra el registrador Alexander Vega. El primer proceso está relacionado con las denuncias por el caso Indra. El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema maneja esa investigación. Y el segundo proceso de la indagación preliminar solicitada por la fiscal de la Dirección contra la corrupción. En este punto, se trata de establecer si el registrador habría incurrido en el delito de fraude electoral, denuncia que interpuso el abogado Sergio Alzate. Y además del panorama penal, a Vega le quedan por delante los casos disciplinarios. El pasado 8 de abril, la Procuraduría inició 33 actuaciones disciplinarias contra el registrador nacional y otros funcionarios de ese organismo, por supuestas fallas en las elecciones legislativas. Además, la Procuraduría hoy pidió al registrador resolver de manera inmediata las solicitudes de las campañas políticas y enfatizó en que así se brindarán mayores garantías para que las próximas elecciones sean legítimas y confiables y que todo debe funcionar correctamente. Atención, Colombia inició la formalización del Tratado de Libre Comercio con Reino Unido. El presidente Iván Duque hizo el anuncio esta tarde tras un encuentro con el ministro británico Boris Johnson. A través de su cuenta en Twitter, el jefe del Estado se refirió a este tema y a otros puntos que trataron en la agenda bilateral. Durante visita de trabajo a Londres, sostuvimos un encuentro grato con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. Abordamos la formalización del TLC, Transición Energética, Lucha contra la Crisis Climática, Migración y Seguridad, llevando nuestras relaciones bilaterales a su punto más alto. Colombia es uno de los primeros países de América Latina que consigue un acuerdo comercial con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea o Brexit. El país culminó todos sus trámites internos constitucionales y legales para la entrada en vigor de este TLC, mecanismo al que se llega luego de que ambas naciones decidieran mantener preferencias arancelarias. Es genial y maravilloso estar acá con mi amigo el presidente Duque. Simplemente quiero enviar una inmensa felicitación de corazón para el pueblo colombiano por todo lo que están haciendo para demostrar liderazgo al mundo. El Reino Unido es el tercer país inversionista en Colombia. El año pasado la inversión ascendió a 402,4 millones de dólares. Duque adelanta una gira por Reino Unido donde sostendrá encuentro además con los príncipes Carlos y William, además de empresarios de ese país. Un ataque armado dejó dos policías muertos en Anorí, Antioquia. El asesinato ocurrió en el parque principal del municipio. Las autoridades avanzan en la identificación de los responsables. Andrés Manuel Álvarez de 34 años de edad y Daniel Ochoa Marulanda de 25 fueron los patrulleros víctimas del ataque en Anorí. Ellos se encontraban en el parque principal, no estaban en una actividad del servicio. Llegan estos delincuentes, los abordan y sin mediar palabra les quitan la vida. Los uniformados fueron trasladados a un centro asistencial. Uno de ellos llegó sin signos vitales y el otro murió horas más tarde por la gravedad de las heridas. Ya la Policía Nacional está realizando un despliegue hacia la región con hombres de Policía Judicial para esclarecer lo antes posible este hecho. Las autoridades no descartan un posible plan pistola por parte del Clan del Golfo en la zona también del Inque, el ELN y el Frente Residual 36 de las disidencias de las FARC. En Tibú Norte de Santander atacaron con explosivos la estación de la policía. Un uniformado resultó herido. Según la investigación preliminar, hombres armados lanzaron el artefacto, un mortero artesanal conocido como tatuco. Y cambiamos de tema porque fue radicado en el Senado de la República un proyecto de ley que tiene como objetivo dar la nacionalidad a los menores de edad venezolanos. Se busca protegerlos y habilitar su acceso a los derechos. Y la cifra de niños migrantes que se encuentran en Colombia a espera de que sus derechos sean restablecidos es alarmante. Son 3.500 niños que están en este proceso. Según el bienestar familiar, muchos de ellos llegaron a nuestro país luego de largas travesías que en algunos casos se extienden hasta por 12 días. RTBC Noticias le ha hecho seguimiento a esos dramas humanitarios. De la casa yo me escapé porque decidí venirme con mis amigas porque yo pensaba que iba a ayudarla y vaina como ella me dio lo que ella le mandaba a su mamá y yo también quise ser lo mismo. Con este proyecto de ley se busca que al menos 1.200 de estos niños migrantes reciban la nacionalidad colombiana. Con esto podrían ser candidatos a adopción. Los más de 1.200 niños que en este momento se encuentran en custodia del ICBF que han sido abandonados, que no tienen familia, que se encuentran bajo la custodia del ICBF reciban la nacionalidad colombiana. Siendo ciudadanos colombianos tendrían acceso a las garantías y la protección que ofrece la constitución colombiana. Uno de los requisitos es estar entre los 0 años y 17 años y medio de edad. Quiere trabajar, quiere hacer algo, no puedo porque también estoy embarazada, no me dan trabajo, perdí mi documento, no tengo nada. El proyecto fue erradicado con mensaje de urgencia, por lo que deberá ser debatido y aprobado en un máximo de dos meses. Espere en unos minutos la ampliación de este tema en el informe especial que prepararemos para ustedes sobre este tema particular. Un deslizamiento dejó dos personas muertas, cuatro heridas y dos desaparecidas en Santa Fe de Antioquia. El derrumbe cayó sobre siete casas en el corregimiento Laureles. Conectamos ya mismo con Daniel Cañas. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cuál es la situación a esta hora? Adelante. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, mire, le cuento. Ante la gravedad de la situación en el corregimiento Laureles, en el municipio de Santa Fe de Antioquia, la Fuerza Aérea tuvo que intervenir para evacuar a una familia con cuatro personas y trasladarlas a centros asistenciales en diferentes lugares del departamento. La madre tuvo que ser trasladada hasta la ciudad de Medellín por la gravedad de sus heridas. Pero las situaciones de emergencia no solamente se han presentado en la zona del occidente de Antioquia, sino también aquí en la subregión del área metropolitana. Y les queremos mostrar aquí al sur del Valle de Aburrá esta situación en el municipio de Itagüí, donde los habitantes están denunciando que en horas de la madrugada estas casas se las llevó la creciente de la quebrada Doña María en el sector El Carmelo. Y lo grave de la situación es que las autoridades no han venido a intervenir y a revisar cómo están los terrenos para ver si las viviendas que quedaron en pie son habitables. Este es el panorama. La avalancha en Santa Fe de Antioquia destruyó siete viviendas. La zona de la emergencia está en alerta roja. Deja heridas cuatro personas, deja causa la muerte de dos personas más y hay otras dos personas más en las cuales se encuentran en el proceso de búsqueda. En el Valle de Aburrá, en alerta roja, se encuentra el río Medellín por el incremento de sus niveles, que ha ocasionado graves inundaciones en el sector Sinaí. Se presentó la afectación de siete viviendas, donde en este momento el equipo técnico y la comisión social hacen una evaluación de la situación para poder iniciar con el proceso de entrega de ayudas. En la comuna 13 aumentó el número de viviendas colapsadas por las precipitaciones. Una casa se desplomó y dejó cuatro personas heridas. También hubo una inundación en el sector del centro comercial Premium Plaza y allí un carro quedó atrapado y unas personas fueron rescatadas por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. En Itagüí, la quebrada Doña María se desbordó y afectó a los habitantes del barrio Carmelo. En Padilla, Cauca, 57 familias de cinco sectores resultaron damnificadas luego del desbordamiento del río Negro. Y en Juradó, Chocó, aumentó el caudal de los afluentes Apartadó y Juradó. Más noticias en el siguiente panorama informativo. En las últimas horas, dos personas fueron encontradas sin vida luego que en la madrugada de este miércoles se reportaran como desaparecidas después de que una luz de tierra arrastrara con su vivienda en el sector del Carmen de Chucurí, en la vereda Nueva Granada. De igual manera, alrededor de 30 derrumbes se han registrado en este municipio, lo que tiene a las autoridades locales y departamentales en total alerta. Hasta el 21 de mayo, el IDEAM prevé persistencia de lluvia, sobre todo en la región Caribe del país. Las recomendaciones de las autoridades, por una parte, es para las embarcaciones, que consulten a las capitanías para poder zarpar y, de otro lado, también a los turistas para que estén atentos a la evolución de estas condiciones meteorológicas. En el departamento de Bolívar, el punto conocido como Cara de Gato sigue afectando a los municipios de la Mojana Bolivarense. Según las autoridades, más de 2.000 hectáreas de cultivo de arroz están bajo las aguas, afectando a más de 1.000 campesinos, principalmente del municipio de San Jacinto del Cauca, en el sur de Bolívar. Vuelve y juega. Otra vez se rompió el tubo del acueducto de la autopista Norte con calle 183 en el norte de Bogotá. Por la situación, dos carriles de la vía permanecen cerrados. Katy Sánchez, muy buenas noches. Adelante con su información. ¿Cómo está en estos momentos esa parte de la ciudad realmente? Muy buenas noches, Patricia, y a todos los televidentes. En este momento, el acueducto de Bogotá ha informado que el suministro de agua se garantiza a toda la comunidad de los barrios aledaños aquí a la 183 con autopista Norte. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean cómo está fluyendo con total normalidad la movilidad en sentido sur-norte en este sector. Es muy importante también informarle a los conductores tomar rutas alternas como la carrera séptima hacia el norte y la calle 170 hacia el oriente de la ciudad. Y también se recuerda a los usuarios que abordan Transmilenio que las estaciones Terminal y calle 187 continúan cerradas. Nuevas complicaciones en la movilidad de la autopista Norte ha generado la ruptura de un tubo de agua en la calle 183. Vamos a introducir un equipo de televisión para verificar el sitio y el tipo del daño. La tubería ya había sido intervenida hace dos semanas por fugas, pero hoy en la mañana ocurrieron nuevas fracturas en el asfalto y grandes filtraciones de agua que inundaron parte de la vía. Se presenta un daño sobre la misma tubería que tuvo inconvenientes hace unos 15 días. El daño tiene reducido el paso vehicular a cuatro carriles para salir de la capital hacia Boyacá y Santanderes. El servicio de Transmilenio en las estaciones calle 187 y Terminal está suspendido. Los buses están llegando hasta el portal del norte. ¿Sabía el cierre de la estación? La verdad no. La empresa de acueductos realiza trabajos ininterrumpidos para reparar la tubería. La Secretaría de Movilidad sugiere a los conductores tomar la calle 170 al oriente y al norte la carrera séptima ante las complicaciones en el tránsito. Katy, y seguimos con más noticias de Bogotá porque ocurrió un accidente que dejó nueve personas heridas. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Patricia y televidentes, en el barrio Altamira, al sur de Bogotá, un taxista de aproximadamente 45 años se estrella. Pierde el control por los frenos y por la falta de revisión técnico-mecánica del vehículo según las autoridades y se estrella contra un Fruber de ese barrio dejando cerca de nueve personas heridas. El sonido del impacto alertó a los habitantes del barrio Altamira en la localidad de San Cristóbal. Pues en el momento se sintió como si fuera una bomba sin frenos y la pendiente pues colapsó más rápido todo. Las primeras informaciones indicaron que el taxi se quedó sin frenos, estrelló una camioneta y después al supermercado. El vehículo tipo taxi al parecer presenta fallas mecánicas específicamente en su sistema de frenos. Por este motivo colisiona contra el vehículo de pasajeros y posteriormente contra el establecimiento público venta de víveres. Nueve personas resultaron heridas, entre ellas el conductor que se encuentra en cuidados intensivos. Cuando miré que el taxi le pegó a la camioneta y rebotó para allá, de una, fue impactante, el sonido fue duro, fuerte. Los dueños del Fruber aseguran que los daños están calculados en 5 millones de pesos. A esta hora, parte del supermercado está reconstruido. Y escuchen esto, 116 cajas con mercado fueron decomisadas en la cárcel La Picota en Bogotá, cuando iban a ser ingresadas al pabellón de alta seguridad. Encontraron carne de mico, langosta, hamburguesas, cazuela de mariscos y otras carnes finas. El INPEC abrió una investigación. Iniciamos Colombia en mi elección 2022 con un apoyo que ha causado revuelo. El de Egan Bernal, quien anunció su voto por Federico Gutiérrez. Como era de esperarse, las redes sociales explotaron en debate. Después de varios mensajes con ideas y reflexiones sobre política, Egan se destapó y anunció su voto. Mi voto de confianza es para Federico Gutiérrez, teniendo en cuenta la situación actual. Creo que es lo más sensato. El candidato del equipo por Colombia dijo que no defraudará su confianza. Yo te quiero dar las gracias, Egan. Vamos a hacerlo muy bien por el país y como tú dices, no más odios, no más luchas de clase. Fueron varios mensajes en cadena del ciclista, en el que les explicó a sus seguidores que no es fanatismo y que tampoco es de extremos políticos. Espero que Federico Gutiérrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda ver el avance que todos queremos. Egan está con Fico. Gutiérrez adelanta la recta final de su agenda pública en Valledupar, donde se encontró con miles de simpatizantes en la Plaza Alfonso López. La jornada terminará en Santa Marta. Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Marcia Márquez, estuvieron en Bucaramanga. En sus actividades se comprometieron a cuidar el agua y el páramo de Santurbán. Comenzando la tarde, Gustavo Petro y Francia Márquez se reunieron con el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán. Allí firmaron el Pacto por el Agua. Firmábamos un pacto por el agua para toda Colombia, en uno de los sitios simbólicos de la lucha por la vida misma. Luego el candidato llegó a la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán Sarmiento, donde fue recibido por sus seguidores. El agua del territorio, el agua de la vida para sacar el petróleo de la muerte. Durante la visita en Bucaramanga hubo bloqueos viales por marchas de simpatizantes que hicieron sus recorridos por diferentes puntos de la ciudad. ¡Ven! Noticia en Colombia, mi elección 2022, porque la procuradora reveló esta tarde que, atención a este dato, 2.925 jurados no pasaron el examen y no son aptos para participar en el procedimiento. Para garantizar la seguridad de las elecciones, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, anunció el despliegue en medio del Operativo Especial de Seguridad. 126 mil hombres de las Fuerzas Militares, más de 5 mil vehículos de todo el soporte logístico, toda la capacidad de la Fuerza Aérea, de la Aviación del Ejército, de la Aviación Navarro. Y atención a esto, el Ministerio del Trabajo recordó que empresas y empleadores, escuchen, tienen prohibido imponer a los trabajadores preferencias políticas. Cuidado, si intenta inducir el voto, podrá ser sancionado hasta con 5 mil millones de pesos. El derecho al voto es constitucional y que el Código Sustantivo del Trabajo es totalmente compatible con este derecho. La posición de una persona a la hora de votar no es justa causa de despido. La contienda electoral se encuentra en su recta final. Por esta razón, los canales públicos nacionales y regionales reiteramos el llamado y la invitación a los candidatos a la presidencia de Colombia, que aún no la han aceptado, para que confirmen su asistencia al debate por Colombia conectados con el país, que está previsto para el próximo domingo 22 de mayo a partir de las 7 y 30 de la noche y que será transmitido en simultánea por los ocho canales regionales y los canales de RTVC Sistema de Medios Públicos, Canal Institucional, Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia. Hasta ahora no han confirmado su asistencia. Escuchen bien, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández. Durante meses hemos trabajado en este propósito que busca llevarles a 30 millones de colombianos en la señal abierta y a 15 millones en las plataformas digitales que suman las audiencias de los canales públicos nacionales y regionales las propuestas que tienen para las regiones los aspirantes a la presidencia de la República. Por primera vez, los canales públicos de Colombia se unen para permitir este ejercicio que contribuye de manera equitativa y equilibrada a la democracia. El compromiso con los colombianos también es con ustedes, candidatos. Y en momentos hablamos de un momento de donación. El candidato Rodolfo Hernández anunció que de llegar a ser presidente, donará su sueldo. Hoy me comprometo a donar mi sueldo como presidente de la República y a entregárselo a los más necesitados. Yo no necesito plata porque esa ya la trabajé. Lo que quiero es devolverle a los colombianos un poco de lo que me han dado. Y ahora un momento de tradición. Sergio Fajardo estuvo en Buenaventura presentando sus propuestas y degustó las bebidas típicas del puerto. Se le midió a probar los productos tradicionales. No sabemos si es arrechón, tomaseca o biche o quizá la mezcla de los tres. Lo cierto es que aseguró sentirse fortalecido y lleno de energía para llegar a la casa de Nariño. ¿Será que la fórmula le funciona? Y este momento ha generado muchos comentarios. El de inspiración que tuvieron los publicistas que crearon los preservativos llamados Ficondón. Los repartieron en Bogotá y literalmente se agotaron. Dicen ellos que la idea es entregar un mensaje a los jóvenes y confirmarles que están protegidos para cuidar a Colombia. Lo que no sabemos es si la frase de ellos es confico, planifico. Este momento tiene huevo, claro. Les hablo de la polémica que sigue luego de que Francia Márquez dijera que los huevos llegan importados de Alemania. ¿Saben quién le contestó? El embajador alemán a través de Twitter escribió que su país no exporta huevos a nuestro país y que si hubiera tenido la oportunidad tal vez lo habría hecho, pero con luz de Pascua. Ahora recalcó que Alemania le compra a Colombia buen café y muchas frutas. Y ahora momento internacional. El del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien habló de las elecciones en Colombia, lamentó la situación de amenazas e intimidaciones que han sido denunciadas. Lamento mucho lo que está pasando en Colombia. Tenemos que buscar que haya paz. Les contábamos al inicio de la emisión un proyecto de ley que busca nacionalizar menores de edad venezolanos que en este momento se encuentran bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese es nuestro tema del informe especial de hoy, niños en el limbo, el cual abordaremos de la siguiente manera. Primero, sabremos qué posición tienen las fundaciones de migrantes venezolanos que operan en nuestro país. Segundo, el ICBF busca garantizar que los niños estén en hogares, en patria potestad, para garantizar sus derechos. Y tercero, un equipo de RTBC Noticias se desplazó hasta la frontera de Cúcuta para conocer la situación de estos menores. Iniciamos. El drama de las familias que tuvieron que salir de Venezuela y buscar refugio en Colombia generó que se crearan fundaciones que incluyen programas de educación, salud y empleo. Una de esas fundaciones es Juntemos, quienes aseguran que las cifras reales son más altas que las oficiales y que la llegada de venezolanos a nuestro país es un fenómeno migratorio activo. Para Paola Rondón, una migrante venezolana, de paso en Bogotá desde Perú, su morada puede ser todo lo que se ve bajo el cielo o este pequeño rincón de la Terminal de Transportes de Bogotá. Las personas ya no son tan bondadosas como por aquí, al menos por aquí le brindan a uno un pan, ¿oyó? Su condición más vulnerable juega a unos pocos metros de ella. Dos de sus hijos, antes de los cinco años, ya saben el rigor de la migración. Yo por mí yo aguanto hambre, si no por los niños, miren cómo tienen los besitos hartos de vejiguitas, no mentiras, miren. Eso la otra vez los tenía peor. Dramas como el de esta mujer obligó a la creación de organizaciones a quienes, por la crisis, salieron de Venezuela. Si tú no los conoces, no están caracterizados, no sabes dónde viven, no sabes dónde se encuentran, no tienen cumplimiento de la ley porque son personas indocumentadas, entonces, evidentemente, se hace más difícil la integración. Un respiro entre la incertidumbre y el miedo a no encontrar su lugar en el mundo. Cuando tú tienes una población que no tiene acceso a la identidad en su país, porque si yo no tengo acceso a un pasaporte o no tengo acceso a una cédula de identidad, ¿cómo me reconocen en cualquier otro país? El modelo llegó para suplir la emergencia de dos países cuya velocidad de la ola migratoria sobrepasó cualquier cálculo. 70% de esta población migrante está en condición de informalidad. No identificar a un migrante es un riesgo para Colombia, uno, pero adicionalmente es una pérdida de oportunidad para el país. Desde el registro, programas que incluyen educación, salud y empleo de migrantes venezolanos, hasta orientación en situaciones cada vez más cotidianas. Hubo un incentivo a la natalidad descontrolada porque se le daba bonos a las familias por la cantidad de hijos que tenían. Hemos trabajado desde distintas áreas. En la que más nos hemos enfocado es en la prevención y en la planificación familiar. Si bien la población venezolana en Colombia apenas supera los 2 millones en las cifras oficiales, los cálculos desbordan la informalidad y la velocidad con la que diariamente entran al país desde Venezuela. La migración venezolana ha provocado un fenómeno cada vez más preocupante, la llegada de niños sin familia a Colombia. El gobierno intenta a través de un proyecto de ley legalizar la situación de más de mil niños que hoy se encuentran en el limbo porque no tienen nacionalidad. En cada viaje que se emprende desde el vecino país a Colombia, se camufla un fenómeno cada vez menos silencioso. Un choque migratorio de esas proporciones establece, digamos, un estrés adicional a los bienes y servicios públicos que debe proveer el Estado. Esa pequeña bomba de tiempo se va quedando en el camino, sin patria, pero a veces sin papá, sin mamá, sin ningún rastro de familia. ¿Cómo adopta el ICDF un niño que viene caminando desde Venezuela? ¿Cómo lo ubica? Si no trae mamá, no trae papá. ¿Cómo llega el ICDF? Mucho se debe a denuncias, a que ciudadanos del común también llaman y dicen hay un niño en condiciones de vulneración o vulnerabilidad. Muchos han sido entregados por familiares y dicen, aquí está, no lo quieren. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar beneficia a cerca de 6.000 niños venezolanos, pero 1.283 viven en un limbo, sin algún vínculo familiar conocido y por lo tanto sin nacionalidad, lo que ni siquiera los deja en el programa de adopción. Este proyecto de ley les da nacionalidad y crea una modalidad especial en el ICDF, al interior del instituto, que son hogares especiales para niños migrantes. La demanda desborda la capacidad y los recursos, a lo que se suman los problemas de identidad y de arraigo. ¿Qué requisitos debe tener un niño para ser ciudadano colombiano? Con la ley de apatridia, que también estudió este gobierno, apoyó este gobierno, pues provincialmente permitió que dos papás venezolanos que tuvieran un bebé aquí inmediatamente se le otorgara la nacionalidad. Dos generaciones de niños del vecino país crecen en Colombia, hijos de venezolanos, de padres de ambas naciones, o quienes desconocen su origen en la certeza de su presente. Es un tema de dolor, pero también de grandeza, y es la grandeza de este gobierno de poder cobijarlos, repito, y garantizar sus derechos. Muchos no tuvieron más opción de elegir la patria donde crecen. Para ellos, seguramente será este un viaje sin tiquete de regreso a su origen. Pero hablemos con cifras. Según datos de Migración Colombia, en el país hay 2.138.235 venezolanos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que hay 500.000 menores de edad venezolanos en nuestro país. Con este proyecto, 1.283 niños serían nacionalizados como colombianos. Cuando tomamos de referencia entonces la variación del stock de inmigrantes venezolanos entre el año 2017 y el año 2021, vemos un crecimiento del 300% en el stock de esta población. Un equipo de RTBC Noticias se dio a la tarea de acompañar en su travesía por la frontera de Norte de Santander con Venezuela a unas madres que sufren con sus pequeños hijos el estigma de ser apátridas. Pero, Patricia, el dolor más grande para estas mujeres es saber que no pueden estar acompañadas de todos sus hijos. Algunas emprenden camino hacia Colombia solo con los más pequeños. Ana María González es otra de los millones de venezolanos que tuvo que emigrar de su país en compañía de su esposo y su bebé recién nacido con destino a la ciudad de Ucaramanga. Venimos de Venezuela y hemos caminado demasiado desde Trujillo, Venezuela, como dije, hasta aquí. Pero lo que tiene el alma partida en dos fue dejar a sus otros hijos en Venezuela. Para ella, una de las decisiones más difíciles de su vida. Tenemos dos hijos, aparte de este pequeño, nos quedó el otro que quedó con mis papás. Y con eso fue lo más duro de haberse ido, pero si no nos íbamos, ¿cómo íbamos a sacarlos de esa ruina que tenemos allá en Venezuela? Yuderti Vargas es otra migrante venezolana. Se arriesgó a venirse a pie con sus dos hijos de uno y cuatro años. Todo para darles un mejor mañana. Hemos dormido en la calle, comía hemos pedido en la calle. Es muy difícil a veces porque la gente a veces no tiene para darle a uno. Muy rudo, tanto porque piden agua, tienen hambre. No me dio lo que se les puede conseguir, hay que guardarlos a ellos. Según la Secretaría de Fronteras de Norte de Santander, este es un flagelo constante en el cual están trabajando todos los días. Aproximadamente 650 menores se registraron entre febrero, marzo y abril. Cuestión que preocupa y que pone en alerta todo el sistema de protección de menores. Hay muchas quejas de que lamentablemente hay personas que están aprovechando de esta necesidad, se ha escuchado que han terminado en otras situaciones lamentables como es los accesos carnal violentos a las mujeres y igualmente lo que tiene que ver con los niños que caen en redes de tráfico de menores de edad. Para evitar exponerse a este tipo de situaciones, las autoridades regionales invitan a todos los migrantes que ingresen a la zona que visiten las entidades oficiales para ser asesorados. Este proyecto reitera parte de la política migratoria del presidente Duque en la que se han beneficiado más de 1,8 millones de migrantes con el Estatuto de Protección Temporal. La próxima semana tendremos otro informe especial. Sigan ustedes con más noticias. Bienvenidos a la información internacional. México contabiliza más de 100 mil desaparecidos. El país latinoamericano rebasó la alarmante cifra entre llamados de organismos internacionales para poner fin a esta tragedia humanitaria. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México contabiliza desde 1964 a la fecha 100.012 personas con paradero desconocido. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, expresó su profunda tristeza por esta problemática social y transmitió su solidaridad a los familiares de las víctimas que anhelan reencontrarse con sus seres queridos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también expresó su preocupación y señaló que no debe escatimarse ningún esfuerzo para poner fin a estas violaciones de derechos humanos, pues hay un patrón crónico de impunidad. Veo que las autoridades no están capacitadas para realizar algo así. O más bien no fluyen mucho al todo para poder buscarlas. Las desapariciones en México comenzaron con la llamada guerra sucia de las autoridades contra los movimientos revolucionarios entre los años 60 y 80, pero el número se disparó desde los albores del siglo XXI, con el auge del narcotráfico y la guerra que el expresidente Felipe Calderón le declaró a los carteles de la droga en 2006. La impactante cifra de 100.000 desaparecidos podría ser mucho mayor según colectivos de búsqueda y activistas, pues algunas familias no denuncian ante las fiscalías por miedo o desconfianza, y la labor del Estado es insuficiente. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró por primera vez en 50 años una audiencia pública sobre fenómenos aéreos no identificados. Un alto funcionario del Pentágono reveló a partes en video de objetos no identificados avistados. Lo que ven aquí es un avión operando en un campo de entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos que ha observado este objeto esférico en esa área. Mientras vuela junto a él, toma el video en el que se ve reflejado que pasa rápidamente por la cabina de la aeronave. No, no se trata de una escena de un filme de ciencia ficción. Los avistamientos inexplicables en el firmamento y que tanto desde encausan, asumidos por muchos como sugerencias de vida extraterrestre, por primera vez en la voz del Pentágono, fueron confirmados y relatados en una audiencia pública en el seno del Congreso estadounidense. Simplemente diría que hay una serie de eventos en los que no tenemos una explicación, en los que hay un pequeño puñado de características de vuelo o rasgos distintivos que no podemos explicar con los datos que tenemos. Hecha tal precisión, el Pentágono hizo a su vez la salvedad que no ha detectado en el creciente número de objetos no identificados reportados en el cielo en los últimos 20 años, nada que sugiera un origen no terrestre de estos fenómenos o artefactos, pero tampoco excluyó tal posibilidad. 7 y 36, hablemos de deportes. Rafael Santos Borré y su equipo, el H-Rike Frankfurt, son los campeones de la UEFA Europa League. Esta fue la séptima final de su carrera y la primera en Europa, que lo convierte en el cuarto delantero tricolor en conseguir este trofeo. Y hubo protagonista colombiano. Fue un primer tiempo discreto, pero la segunda mitad trajo los goles. Hubo extratiempo y también penales. Los cobros fueron convertidos hasta llegar a la cuarta ronda. Aaron Ramsey pateó y Trapp atajó. En la quinta ronda, el encargado fue el 19 colombiano. Corrida corta. La bandera colombiana no podía faltar. La Europa League tiene campeón invicto y tras 60 años, el equipo alemán volverá a disputar la Champions League. Hoy fue otra jornada difícil para Fernando Gaviria. En el Giro de Italia, el embalador colombiano estuvo muy cerca de lograr el triunfo en la etapa 11, pero el italiano Alberto Dainese se quedó con la victoria y le agüó la fiesta. Otra vez, por milésimas de segundo y centímetros de diferencia, Fernando Gaviria se quedó con un nudo en la garganta y el grito de victoria estancado. No es el resultado que queremos tener, pero bueno, contamos con buenas piernas y aceptar que otra vez no somos los más fuertes. En un despliegue impresionante y tras un trabajo importante de su equipo, el UAE Team Emirates, Fernando picó hacia la línea de meta. Sin embargo, a metros de cruzar, Alberto Dainese del DSN se levantó en pedales, pasó a Gaviria y se quedó con la victoria de la fracción. Fernando y su gente no lo podían creer. El sueño era celebrar el quinto aniversario de su primera victoria, justamente en Reggio Emilia, pero el viento y la suerte no estuvieron a favor. Me dijeron que era viento de culo, por eso salimos un poco largos, pero bueno. Se acaban las etapas para los embaladores. Y este jueves la fracción número 12 tendrá 204 kilómetros entre Parma y Génova, con tres puertos de montaña de tercera categoría. Hola a todos, yo los saludo desde Nueva York. Este es el teatro metropolitano de la ópera, pero quiero que hablemos del juicio de Johnny Deeb y Amber Heard, que ha estado sonando durante los últimos días, fuertísimo. Todos los periódicos hablan de él, todos los canales de televisión, en las redes sociales no se habla de otra cosa. Pero resulta que Amber Heard demandó a Johnny Deeb por abuso sexual, por violencia física y por violencia psicológica. La demanda es de 50 millones de dólares. Y Johnny Deeb la contrademandó por violencia física y violencia psicológica por 100 millones de dólares. Pero antes de pensar en quién tiene la culpa, quién es culpable, quién es inocente, quiero que pensemos por qué estamos tan pegados a esta noticia, por qué la hemos seguido tan de cerca. Y para eso les propongo que volvamos por un momento a la antigua Grecia. Los juicios en Grecia eran de dos tipos. Juicios criminales, que eran como los de asesinatos y esas cosas, y había un tribunal especial para eso. Y los juicios penales, que los juzgaba la gente y se hacían al aire libre, cada uno de los demandados y los demandantes tenía que hacer su propia defensa. Entonces era un proceso dialéctico en el que el que tuviera mejor discurso salía libre. Y para eso los que podían votar eran las personas que tuvieran más de 60 años. Pero todos podían ir y todos podían verlo. Entonces se convirtió en el espectáculo de moda. Tanto así que en el siglo VI el teatro ateniense comenzó a tener una crisis tenaz porque la gente ya no quería ir al teatro, sino ir a ver los juicios que eran en vivo y en directo y tenían exactamente el mismo drama. Pues resulta que esa costumbre nos quedó. Y el primer juicio televisado de la historia fue en 1995. Fue el juicio de O.J. Simpson, que estaba acusado de haber asesinado a su esposa y a un amigo de ella que según él era el amante. De ahí vienen las Kardashian. El abogado, uno de los abogados de O.J. Simpson era Robert Kardashian, el papá de Kim, Corny y Kloy, que se hicieron famosas a través de eso. Luego tenemos el del médico de Michael Jackson. Esto fue en el 2011, después de que Michael Jackson se murió, le hicieron la autopsia y resultó que se había muerto porque tenía una sobredosis de medicación, de analgésicos, de cosas para el dolor, de cosas para relajarse. Y el culpable había sido el médico. El médico dice que él nunca hizo nada, pero por supuesto los fanáticos estaban muy encima, querían que se encontrara un culpable y ese juicio también fue televisado. El tipo tuvo que pagar cárcel. Eran cuatro años, creo que pagó dos. Y el más cercano que tenemos, que es el de Oscar Pistorius, que era el primer atleta con doble amputación que participó en los Olímpicos y luego en el Mundial de Atletismo. Estaba acusado de haber asesinado a la novia un 14 de febrero, el día San Valentín, porque él decía que pensó que era un intruso que se había metido a su casa y le disparó a Mansalva. Pues ya ven ustedes, el entretenimiento es tan grande y es tan importante que hasta la justicia cabe ahí. El Ministerio de las TIC adjudicó el nuevo contrato por un billón de pesos para el montaje de los centros digitales que llevarán Internet a las zonas más apartadas del país. Con este nuevo contrato, Mintic instalará más de 6.500 centros digitales en colegios de 567 municipios de 15 departamentos del país. Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá y Bogotá están entre ellos. Los operadores son la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB y Skynet. Se estima que la fase de operación de los primeros 1.545 centros digitales e inicie a partir de diciembre de 2022. Este contrato reemplazará el caducado con el concesionario Centros Poblados, causa del escándalo en el segundo semestre del 2021. Además, continuamos con los procesos de cobro coactivo en orden a recuperar el anticipo de 70 mil millones de pesos para la cual hemos avanzado en los embargos de inmuebles, vehículos y sumas de dinero. El distrito también celebró la adjudicación del contrato. Más de 600 mil niños de la ruralidad colombiana en 19 meses tendrán acceso a Internet. La ejecución del contrato empezará a finales de 2022. RTBC es una entidad vinculada a Mintic. Ecopetrol y la firma Anadarco acordaron la exploración conjunta en cuatro bloques del Caribe colombiano. Las zonas están ubicadas a más de 150 kilómetros de la línea costera de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Con este proyecto se busca aumentar la producción petrolera nacional. El precio del dólar subió 20 pesos con 89 centavos y cerró a 4.054 pesos con 74 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 54 mil pesos y quedó en 2.125.000 pesos. Colombia genera 12 millones de toneladas de basura al año. Según las superservicios, el país recicla solo el 17% de esos residuos. En 2020, Colombia disponía de 32.580 toneladas día de residuos sólidos. En los primeros días de mayo crecieron 64,4% las matrículas de vehículos nuevos frente al mismo periodo de 2021. Sumaron 8.560 carros matriculados en el país. Más información. La Fiscalía imputó cargos a Emilio Tapia por el caso de Centros Poblados y la policía capturó a alias Barbas, cabecilla de las disidencias de las FARC. Noticias que hacen parte del resumen informativo en un minuto. El empresario Emilio Tapia se declaró inocente en los derechos de peculado, fraude procesal y falsedad en documento privado que le imputó la Fiscalía por el caso de Centros Poblados. Según el ente acusador, el empresario se habría apropiado de 6.182 millones de pesos. En Valle del Cauca, el ejército capturó a alias Barbas y a tres presuntos integrantes más de las disidencias de las FARC. Según las autoridades, este hombre era el encargado de ordenar secuestros, extorsiones, intimidaciones y acciones terroristas en el departamento. La Procuraduría General afirmó que los dueños de vehículos no deben ser sancionados por las infecciones que cometan los conductores. Argumenta que la sanción en esas condiciones desconoce el principio de responsabilidad personal, por lo que le pidió a la Corte Constitucional que derogue tres disposiciones de la Ley 2161 de 2021 que fijó las normas para adquirir el SOAT. Supuestos integrantes del ELN capturados en un laboratorio de cocaína intentaron sobornar a miembros del ejército para evitar la destrucción y la incautación de una tonelada de alcaloide en Tibú, norte de Santander. Los capturados ofrecieron 100 millones de pesos a los uniformados. La Unión Europea avanza en su intención de castigar a Rusia por la invasión a Ucrania. El bloque de 27 naciones prepara una hoja de ruta de casi 300 mil millones de euros para deslindarse del petróleo del Kremlin y auspiciar energías renovables. Privarle de esta urbe portuaria que le redujo a escombros al país al que le impuso una guerra, para Rusia se traducen asentar un puente terrestre ininterrumpido hacia los territorios orientales de Ucrania que aspira a controlar. De ahí que la gesta por Mariupol sea la más determinante del juego bélico que Putin sostiene allí. Esta descomunal acería era el aguante ucraniano para no soltarla. Pero uno a uno estos soldados han emergido de ella, acto interpretado distintamente por cada banda. Se rindieron 694 militares, incluidos 29 heridos. En total, desde el 16 de mayo, se han rendido 959 militares. Paradójicamente, la guerra que avisó a su tercer mes para el Kremlin es un acto de control de la expansión de la OTAN, estrategia con efecto opuesto, pues así, Suecia y Finlandia oficializaron su intención para que sus suelos y ejércitos la amplíen. Este es un momento histórico que debemos aprovechar. El primer juicio por crímenes de guerra, de esta que sigue activa, fue celebrado en un tribunal de Kiev. Vadim Chishimarín, comandante ruso de 21 años, acusado de matar a un civil de 62, podría encontrar la cadena perpetua si el veredicto del juez coincide con el de él. ¿Se declara culpable? Sí, lo hago. Momentos, experiencias y bemoles se acumulan en la arena de combate que sigue siendo Ucrania. Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del gobierno de Estados Unidos, advirtió que si no se consigue mantener un nivel bajo de contagios de COVID-19, seguirán surgiendo nuevas variantes que complicarán más la lucha contra la pandemia. Más noticias del mundo a continuación. La primera dama de Estados Unidos inició hoy su gira por tres países de América Latina. Jill Biden visitará desde hoy hasta el domingo Ecuador, Panamá y Costa Rica, donde se reunirá con los presidentes de esos países para reforzar los lazos bilaterales. Esta gira se da en plena preparación de la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio. Cerca de 300 manifestantes que protestaban contra el gobierno y exigen la renuncia del primer ministro Nicol Pashinyan por su manejo de una disputa territorial con Azerbaiyán fueron arrestados por la policía en Ereban, la capital de Armenia, que ha sido escenario desde el pasado mes de abril de masivas protestas. Un dibujo de Miguel Ángel fue adjudicado en 23 millones de euros, unos 24,15 millones de dólares incluidas las comisiones, en la casa de subastas Christie's de París. Se trata de una cifra récord para una obra del maestro italiano. El dibujo realizado con pluma y tinta marrón es el primer desnudo conocido del artista del Renacimiento y se encuentra en buen estado de conservación. La sede en Colombia de la editorial más grande del mundo anunció que dejará de utilizar empaque plástico para los libros nuevos. La medida de Penguin Random House, que se hace extensiva a 13 países, busca un impacto medioambiental y contribuir al cuidado del medioambiente. Los títulos sin el empaque termosellado podrán ser además revisados por los lectores en el momento de la compra. Y llegamos a oportunidades, muy atentos, porque hay vacantes para personal de servicios domésticos en Cesar. Les contamos cómo postularse. En oportunidad para que aseadores o personal de servicio doméstico trabajen en el Cesar, vaya a la página agenciapublicadeempleo.cena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes. Luego escoge el departamento Cesar. Selecciona el ítem ventas y servicios y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresarle aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachillero técnico y pilas, porque para algunas ofertas no es indispensable tener experiencia laboral. Atentos, porque son 40 vacantes, con salarios de hasta 2 millones 500 mil pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de municipios como San Martín y Valledupar. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Continuamos con más deportes. Luego de que Falcao se manifestara en favor de los futbolistas colombianos en su cuenta de Twitter, Juan Guillermo Cuadrado también se pronunció en su cuenta de Instagram, pidiendo a la Di Mayor que escuche a los y las jugadoras de la Liga Colombiana. Luego del trino de Radamel Falcao García, el once de la Juventus también se manifestó en sus redes. A la Di Mayor, obviamente, que es quien nos puede ayudar, que se puedan sentar con todos los jugadores, aún con Fitpro que siempre está ahí. Los jugadores de la selección creen que el diálogo es la solución para poner a las partes de acuerdo. Creo que últimamente Colombia no está llegando a las fases finales en los torneos de Sudamericana, Copa Libertadores, es también por un desgaste que hay. Y es que los futbolistas quieren ser tenidos en cuenta en decisiones fundamentales del desarrollo de la competencia. Los temas que consideramos necesarios concertar son el calendario de las competencias profesionales, periodos de descanso y recuperación, concertar el estatuto del jugador de la federación, concertar el código disciplinario. RTBC Noticias se comunicó con el presidente de la Di Mayor, Fernando Jaramillo, quien no quiso pronunciarse sobre un posible diálogo con los y las jugadoras. El paratleta colombiano Yamila Costa logró la medalla de oro en los 400 metros categoría T12 del Grand Prix que se disputa por estos días en Dubái, logrando una marca de 50.48 segundos. Así damos inicio a nuestro recorrido por el mundo deportivo. La colombiana Ingrid Valencia venció a la uzbeca Aziza Yokubova en las semifinales de los 50 kilogramos del Mundial Femenino de Boxeo que se disputa en Turquía y disputará la final el próximo sábado ante la local Bius Nazca Kiroglu. Ingrid aseguró así medalla de plata en el certamen. Desde hoy las elecciones de Estados Unidos, tanto femenina como masculina, tendrán equidad de sueldos en un acuerdo que se extiende hasta diciembre de 2028. Dichos premios no solo incluyen una igualdad de dinero en los premios que otorgue la Copa Mundial de la FIFA, también tarifas de aparición y bonificaciones idénticas en el juego y reparto de ingresos comerciales por primera vez en la historia. La cancha de tenis Philippe Châtrie, ubicada en París, recibió a Rafael Nadal en su primer entrenamiento pensando en Roland Garros. En el mítico estadio parisino, los hinchas acompañaron al de Manacor, donde además estuvo el griego Stefano Citzipas acompañándolo. Continuamos con más noticias. Jairo Cordero, señalado del feminicidio de la joven venezolana Edix Mar del Valle Enríquez, en Puerto Colombia Atlántico, será juzgado por el delito de homicidio agravado. Más información en el siguiente panorama. En Cúcuta, a través de las redes sociales, se conoció una denuncia de un ciudadano quien asegura que en el barrio San Luis fue sorprendido un uniformado de la policía agrediendo a un habitante de calle. Estas fueron las reacciones entregadas por el comandante de la policía metropolitana, quien habla de la suspensión del uniformado tras conocer las imágenes. Desde el resguardo Piracuara hacia Mitú fueron trasladados los cuerpos sin vida del piloto Juan Sebastián Ceballos, el soldado Santiago David Velázquez y los técnicos Freddy Alejandro Murillo Pacheco y Fabián Esleider Cárdenas Urrego, tripulantes de la avioneta accidentada el pasado lunes en zona rural del departamento del Baupés. En la Plaza Colombia de Uribia permanecen desde hace seis días cerca de 700 estudiantes de la Alta Guajira quienes protestan por la falta de implementación del programa de alimentación escolar PAI. Ellos junto a sus padres de familia y autoridades tradicionales pasan allí día y noche y manifiestan que no retornarán a sus territorios hasta que no les den una solución. Les cuento que hoy Taylor Swift obtuvo un doctorado honoris causa de la Universidad de Nueva York, NYU y ofreció un concierto gratuito para todos los que se graduaban con ella. Además dijo un discurso muy emotivo en el que planteaba que la única salvación que teníamos ante todo era el arte y la música. Entre otras cosas les cuento que yo estaba en esa promoción así que concierto gratis para mí. Y también les cuento que ayer comenzó el Festival de Cannes, que es un festival de cine independiente francés que se hace precisamente en la ciudad de Cannes. Desde hace ya varias décadas lo organizaron por primera vez el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior. Y bueno, en este festival se premian todas esas películas que no entran en las grandes pantallas y en los grandes teatros. Así que Semlinsky, el presidente de Ucrania, mandó un mensaje muy, muy relevante en este momento diciendo que ojalá hubiera más Chaplin que hicieran que el cine hablara y no se quedara mudo. Eso pues muy a propósito de la película El Dictador y del cierre de los cinemas en Ucrania. Pero mejor que sea, Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, el que les cuente. Las cadenas de cine en Rusia se enfrentan a la peor crisis del siglo XXI tras la retirada del mercado de Disney, Sony, Warner, Paramount y Universal. El efecto de inmediato lo sintió la industria al no tener nuevos estrenos para su público que según las últimas cifras del gremio pueden llevar al cierre de cerca de la mitad de los cines. Lo claro es que hay dos afectados, el público y los empresarios, que nada tienen que ver con el conflicto en Ucrania, pero que cargan con las sanciones de Occidente. Revisemos cuáles son las opciones que tiene esta industria. La primera e ilegal es lo que están haciendo algunos cines en Moscú. Descargan estrenos de Hollywood a través de servicios Torrance dobladas al ruso, pero sin admitirlo oficialmente. Otra opción es comprar los estrenos de otra mega industria, como es el caso de Bollywood. Aunque empresarios afirman que este tipo de cine va dirigida a un público reducido y no solucionaría la crisis. La tercera y tal vez la más viable es entregar recursos para la producción de filmes nacionales.